Hola, mi nombre es Lisbeth. El tema de hoy es Decena trágica La decena trágica fue un periodo de 10 días, del 9 al 19 de febrero de 1913, en el que un grupo de inconformes se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. La sublevación inició la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, cuando los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz levantaron en armas a un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, así como a la tropa del cuartel de Tacubaya. Sus objetivos eran el Palacio Nacional, para capturar al secretario de guerra, Ángel García Peña. En la mañana del 10 de febrero, Madero y Ángeles llegaron a la capital por el rumbo de Xochimilco y Tepepan. Fueron recibidos por el ministro de guerra, Ángel García Peña. A pesar de la insistencia del presidente para nombrar a Ángeles como jefe de la plaza, el ministro ignoró la petición y decidió respetar el escalafón militar manteniendo a Huerta en el mando. El número de leales aumentó, las tropas de Cuernavaca llegaron por la tarde a la capital, asimismo cuatro regimientos de Celaya y Teotihuacán, y las tropas de Querétaro al mando de Guillermo Rubio Navarrete. En total se contaba con seis mil hombres. El 11 de febrero comenzaron las acciones bélicas. Huerta ordenó el ataque de artillería, pero solo le proporcionó a Ángeles o buses de metralla que no hacían ningún daño a la ciudadela y a Rubio Navarrete no le dejó en claro sus objetivos. Siguiendo el plan acordado, las cuatro columnas de leales realizaron un avance frontal, siendo blanco directo de los rebeldes. De acuerdo con Urquizo, quien fue testigo de los acontecimientos, solo siendo muy animal, se podía creer que pudiera tomarse una fortaleza montados a caballo y caminando por un lugar barrido por las ametralladoras. El 12 de febrero, la táctica de la tropa felicista consistió en disparar gran parte de las granadas almacenadas, al parecer con la finalidad de producir un efecto propagandístico para atraer la atención y posible intervención estadounidense. Huerta dirigía a las tropas que eran fieles al presidente por zonas previamente establecidas con días, mandándolos al suicidio. Al mismo tiempo, protegió a sus incondicionales. El 13 de febrero, el cañoneo persistió. Un disparo destrozó la puerta mariana de Palacio Nacional. De esta forma, los rebeldes demostraron que lo tenían a su alcance. El 14 de febrero, las nuevas tropas entraron en acción durante el transcurso del día, pero con resultados adversos. Dos compañías defeccionaron y se pasaron al lado de los rebeldes. Sus ataques nuevamente fracasaron. Huerta nuevamente mintió a Madero argumentando falta de fusiles y de hombres. El 15 de febrero, los ministros de Relaciones, Pedro Lascurain y un grupo de 24 senadores de oposición, se reunieron para pedir a Madero su renuncia. El presidente se mantuvo firme a las presiones políticas de diplomáticos y senadores. El 16 de febrero, se pactó un armisticio por 24 horas. La ciudadanía salió a las calles para proveerse de alimentos. Algunas familias que habían permanecido en las zonas de peligro, abandonaron sus casas hacia sitios más seguros. En el transcurso de la mañana, un grupo de carros violaron el armisticio al penetrar a la ciudadela para entregar provisiones a los rebeldes. Quienes además, realizaron avances en la periferia de la ciudadela para instalar sus ametralladoras. El 17 de febrero, las presiones políticas por parte de los senadores de oposición, el cuerpo diplomático y Lascurain, continuaron llegando al extremo de proponer a Huerta como gobernador general de México. El día 18 de febrero, se sucedieron varios eventos que marcaron el rumbo de México. Primero, Madero y Pino Suárez firmaron su renuncia. Segundo, el Congreso nombró presidente a Pedro Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores, quien renunció de inmediato. Tercero, Victoriano Huerta, recién designado ministro de Gobernación, se convirtió automáticamente en presidente provisional. El 20 de febrero, Madero y Pino Suárez permanecieron detenidos en Palacio Nacional, acompañados por el embajador cubano Manuel Márquez, para evitar que fueran asesinados. El general Aureliano Blanquete dio órdenes confirmadas por Huerta y Mondragón, para que la noche del 22 de febrero, trasladaran a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri. En el trayecto, se simuló un ataque y los prisioneros fueron asesinados. La ciudad se levantó con la noticia, ya mataron a Madero. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente cápsula.